Hola, el enigma de hoy es un enigma geométrico, para el cual necesitas una tijera y una cartulina, nada más. Vamos a las figuras. Tengo conmigo cuatro triángulos que forman un cuadrado, y además tengo otro cuadrado. ¿Cómo puedo hacer para formar un cuadrado más grande utilizando solamente estas cinco figuras? Bueno, ya podés empezar a poner tu cerebro en acción, y tus manos en marcha.